De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto, dice la escritura, regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores de parto. Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo aumentado la muchedumbre, Jesús comenzó a decir Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa. Pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre, será una señal para la gente de este tiempo, de que él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará. Porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse.